El pasado 21, 22 y 23 de julio se llevó a cabo el Panamericano de Escuelas de Patinaje en Categoría Menores, un evento de alto nivel organizado por la Federación Colombiana de Patinaje que reunió a deportistas de diferentes países de América en Guarne, Antioquia. En este prestigioso evento, Barranca Bermeja estuvo representada por la talentosa patinadora Daniela Surmay Viviescas, miembro de la Escuela del Club Infantas. Daniela compitió en la categoría de 9 y 10 años patín profesional, enfrentándose a destacados deportistas de la región. Me sentí muy feliz por participar en este Panamericano ya que gané dos medias en las cinco pruebas y gracias a todos por apoyarme. La participación de Daniela fue destacada y llena de éxito, demostrando su habilidad y talento sobre las ruedas. Logró obtener el primer puesto en la prueba de habilidad, mostrando su destreza y precisión en cada movimiento. Además, se destacó en la prueba de 50 metros carriles, consiguiendo el tercer puesto en esta competencia reñida.